3, 2 Se va, ¿eh? Anima ya Comencemos a colocarnos 3, 2, 1 Anima a cantar el rap de primer ¡Anima a cantar el rap de primer! Rap, 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 rap Rap, 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 rap En planetas de cuidar En planetas de cuidar Per l'oranxe millorar Per l'oranxe millorar Poira ben mú bols y ducha Poira ben mú bols y ducha O ranxe sol de peta activa Rap, 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 rap Rap, 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 rap Persones, plantes y animas Persones, plantes y animas Este es rius en la armonía Este es rius en la armonía La gente siempre ha de cantar La gente siempre ha de cantar Si el planeta vols cuidar Si el planeta vols cuidar Rap, 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 rap Rap, 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 rap Así es, tenes de primer Así es, tenes de primer La forza gracia y nobleza La forza gracia y nobleza Heróis, compáns y bons amics Heróis, compáns y bons amics Los chupan en la escografía Los chupan en la escografía Rap, 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 rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap Rap, rap, rap